Encerrado en esta fría torre Aquí me da tiempo a pensar en ti Desde tan alto me acostumbro a soñarte siempre Son las cinco y veinte y el sol está impaciente Esa noche vi mi alma pregunté a la luna llena Porque a veces me pareció mi sugo Y aunque nada me consuele Siento fuego por mis penas Queda el cazar que me abrió Su corazón Su corazón En el silencio de madrugada Pienso que pienso una vez más Que frío el aire me pregunto Si alguna vez pensaste en mí Y esa noche vi mi alma Pregunté a la luna llena Porque a veces me pareció mi sugo Y aunque nada me consuele Siento fuego por mis penas Queda el cazar que me abrió Y esa noche vi mi alma Pregunté a la luna llena Porque a veces me pareció mi sugo Y aunque nada me consuele Siento fuego por mis penas Queda el cazar que me abrió Y esa noche vi mi alma Pregunté a la luna llena Porque a veces me pareció mi sugo Y aunque nada me consuele Siento fuego por mis penas Queda el cazar que me abrió Oh 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 Gracias.